Hola, Julieta. ¿Cómo te va? Hola, Luis. Hola, chicas. Hola. Bien, acá estamos. Espero que no hayas escuchado todo lo que estábamos diciendo acá, porque Julieta se va a asustar, se va a ir. ¿Te decís? No, mirá, me perdí un poco. Estaban entre la maldición gitana que desconozco de quién era y la realeza, y ahí me perdí. Bien, parece que los casirallis, ¿viste? Todos los descendientes de Grace Kelly y toda esta gente, parece que está una gitana. Pero, Julieta, ¿cómo estás vos? Contame, ¿estás descansando, disfrutando de Punta del Este? Contanos, contanos de vos. Bueno, en realidad, ¿viste? Punta del Este siempre es un relax, es un descanso. Estoy en Enjoy Punta del Este, que la verdad que es un placer venir acá, es un paraíso. Pero bueno, enero es un mes de trabajo para nosotras, las modelos y las conductoras que vamos y venimos y tenemos muchísimos eventos, así que es un poco de trabajo y placer también. Así que vine a trabajar y por supuesto invitada por Enjoy Punta del Este, así que disfrutando al máximo este día que estoy acá en Punta. Y el clima me acompaña, un día divino, me tocó, así que muy contenta. Vos sabés que te iba a decir eso, porque tuviste suerte, tuvimos uno... Estamos teniendo un verano realmente feo, pero te tocó los días más lindos hasta ahora, desde que empezó el 2019. Así que bueno, a disfrutar. Julieta... No quiero agrandar, pero les traje el sol. ¿Viniste sola? ¿Viniste con tus hijos? ¿Con quién viniste? No, no, me vine sola porque la verdad que por un día de trabajo, nada, movernos todos es un incordio. Mateo además tenía planes, tenía cumpleaños, viste que con los chicos es un tema. Hay que moverse en grupo, es un montón. Y de hecho, ayer no antes, ayer tuve un evento en Pinamar y en tres días tengo que volver a viajar a Pinamar por trabajo, por un desfile. Así que estoy yendo y viniendo y esa parte es la que trato de que los nenes no tengan que soportar. O sea, yo cuando estoy con ellos es puro disfrute y si son vacaciones, son vacaciones. Pero llevarlos a trabajar... No, además me pasó llevarlo una vez a Mateo un desfile en el backstage y la pasé tan mal y la pasaron todos tan mal porque él no me dejaba salir a la pasarela. Ah, claro. Y está... No, ¿sabés lo que fue? Un peinador atajándomelo y él corriendo por toda la carpa llorando. Mi mamá no va a salir, no va a salir. No, no, sacate eso, me decía. Sacate eso. No, no, la pasé pésimo. Dije, nunca más. Julieta, vos sabés que hoy estábamos recordando uno de los personajes divinos que hacías con Guillermo que, bueno, hasta eso marcó hasta un dicho hasta el día de hoy, ¿no? Es una nena. Y estábamos hablando de en estos tiempos que corren donde hay gente que es muy mala y hace cosas que no debe. En estos tiempos, ¿cómo se juzga todo eso? Yo recuerdo que hace un tiempo, creo que un año o dos, surgió un poco el tema ese del sketch de la nena. Guillermo creo que no le dio mucha bolilla. ¿Vos cómo te tomaste eso? No, ni yo tampoco, en realidad. La verdad es que, sí, se dijo en algún momento, quisieron relacionarlo con, no sé, con la pedofilia y con un montón de cosas que, de verdad, hay que saber de lo que uno está hablando. Son cosas muy serias. Y la nena era un sketch sumamente inocente en donde el padre de la nena tenía un amor platónico por la compañerita de la nena, de hecho, de su hija. De hecho, en ningún capítulo pasa nada entre los dos personajes y está inspirado en belleza americana la película, ¿no? O sea, no es que, de verdad, la ficción hoy en día es súper, súper, mucho más explícita. Hay todo tipo de violencia, todo tipo de incitación a la violencia, como quisieron decirlo. Y la verdad es que, sí, hoy por hoy, quizás es otro el humor, pero es como que hoy, 2019, nos pongamos a juzgar el humor de Olmedo. No hay chance de que nos pongamos a juzgar el humor de Olmedo de Porcel. Eran otros tiempos. Quizás se miraba menos con la lupa cada palabra y cada actitud y cada chiste y cada remate. Hoy, seguramente, si se tuviese que volver a hacer, los guiones serían mucho más cuidadosos, habría mucha menos improvisación porque, de verdad, que con Guillermo si hay algo que aprendí es improvisar. Él es un gran improvisador, es un gran comediante, aprendí muchísimo al lado de él, pero eso pasaba, ¿no? Traían el guión, que era la idea de lo que iba a suceder ese día, ese capítulo, pasábamos, él la corregía y cuando empezábamos a ensayarla volví a cambiar y cuando grabábamos me volví a cambiar todo, así que al principio lo padecí, al tercer mes, nada, me dejé llevar y empecé a disfrutarlo y me sirvió mucho también para mi carrera, para todo, para la conducción y para todo, la improvisación fue maravillosa y la verdad es que yo tengo el mejor recuerdo para mí, haber hecho la nena fue un orgullo, pone a Franchella, nada, fue mi primera nominación a Martín Fierro como revelación, se pasó 13 años en Telefe, hizo Megarchi famosa en un montón de países y la verdad estoy re agradecida, pone a Franchella y no lo veo, pero para nada pecaminoso, para nada. Bien, no, a mí yo recuerdo del sketch, de verdad, digo, primero el dicho de Franchella y ya cuando entraba Julieta y él la miraba, esa mirada de Guillermo y la de Julieta, inocente, ya eso era terrible porque sin decir nada, había una cumplida en realidad, seguro, decía, mirá, no me quiero matar, bueno, el tema es que bueno, recién estábamos mirando, era muy lindo, era muy cómplice, mientras tú hablabas Julieta, veíamos una recreación que hiciste con Guille, en el 2017, en un programa que se llamaba Mejor de Noche. Ah, claro, cuando le hicieron, sí, de Leo Montero. Ahí está. Estábamos viendo ahí que estábamos haciendo un sketch. le hicieron una especie de homenaje, un tributo, exacto, y le hicieron una recorrida por su trabajo, ese día él no sabía que yo iba a ir, una sorpresa, y como en algunos sketches de la nena había participaciones especiales y Leo Montero en aquel 2001 había venido a participar en el programa, quisimos recrear esa partecita en donde actuaba Leo Montero, que era uno de los que estaba con René Bertrán en la mesa del bar, del pool, que fue muy lindo ese sketch aparte, y bueno, y nada, yo vestirme exactamente como estaba vestida, o de la nena, creo que estaba con uniforme en eso, en ese sketch, pero bueno, nada, para darle la sorpresa a él, que de verdad, los dos tenemos un recuerdo y un cariño tan grande por ese trabajo que siempre es todo lindo, todo lindo lo que vemos de Poner Franchella. Julieta, bueno, la verdad que te admiro mucho desde siempre, sos una persona que si bien tenés una carrera, bueno, en diferentes, como periodista, como actriz, como conductora, y la verdad que te sigo, siempre tú llamaste mucho la atención en las cosas que hiciste por más diversas que fueran, por ejemplo, en Zapping, con la frase todo, siempre te destacaste muchísimo, la verdad, así que te quiero desde ya decir mi admiración. Tuve suerte de también elegir buenos proyectos, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Pero, ¿cómo no seguís actuando, por ejemplo? En algún momento de mi carrera tuve que optar y sobre todo me pasó cuando lo tuve a Mateo, ¿no? Pero la conducción se dio de una manera muy natural, yo venía con la ficción, después había hecho telenovelas, había hecho No hay dos sin tres con Pablo Pacho y Freddy, había hecho un montón de cosas que tenían que ver con la ficción y con la comedia, que es algo que a mí me encanta la comedia. Pero también padecía las 12 horas de grabación todos los días de lunes a viernes, no tenía vida, además yo había estado también trabajando mucho con campañas, con viajes, con un montón de cosas, hasta llegué a tener mi programa propio en Perú, por esta repercusión de poner a Franchella, entonces yo estaba haciendo No hay dos sin tres y además viajaba todos los meses a Perú, estaba una semana entera grabando todos los capítulos y fue como un agotamiento muy grande que cuando me ofrecen conducir el Ojo Cítrico con Ronnie Arias y bueno, primero con Luis Rubio y después con Ronnie Arias, la verdad que empecé a encontrar un lugar increíble, me encantó la conducción, lo empecé a disfrutar dije yo quiero crecer en esto y después me tocó el reality Coronados de Gloria en Canal 9 con el Chino Volpato que era un reality de folclore maravilloso que hacíamos todos los sábados, también en vivo y de ahí me convertí como la chica del sábado porque desde el Ojo hasta Coronados de Gloria, después me tocó Zapping que fueron cinco o seis años increíbles, también súper premiado, tres Martín Fierro, un Tato, fue increíble lo que pasó con Zapping, la gente en la calle era tipo todo, era una locura lo que pasaba con Zapping. Claro, porque imponés cosas. Y bueno, pero fue de algo de verdad que fue de una forma muy natural, fue un día que estábamos con el pelado al aire, por supuesto, y todo en vivo, también los sábados y nos divertíamos con cualquier cosa, por ejemplo, el pelado tenía abajo de nuestro escritorio, él tomaba una botellita de champagne chiquitita y yo a veces lo cargaba con eso o lo cargaba con el catering que no me dejaba nada, y se comía todas las pizzas y todas las cosas que nos mandaban, se comía todo y bueno, a veces volvíamos del corte riéndonos y a veces yo le decía el todos de una manera, el todos de otra y un día le dije, todos, me dijo, a ver, ¿qué dijiste? Y se lo volvió a repetir y gustó y después es como que enseguida en la semana empezamos a encontrar como que la gente lo decía y dijimos, ok, acá hay algo y ahí surgió el latiguillo, pero fue, uno cuando quiere imponer algo de prepo no sucede, esas cosas tienen que pasar. Julieta, ¿cómo te sentís? ¿Es magia o no magia? Punto. Claro. Cambiando un poco de tema, ¿cómo te sentís con la seguidilla de denuncias a partir del Mirá Cómo Me Pongo, del caso Telma, del colectivo de actrices? ¿Cómo estás parada frente a este asunto que está también marcando un poco la agenda mediática en los últimos tiempos? Mirá, ante todo, valoro, destaco y aplaudo y celebro la valentía de las mujeres que se anuncian a denunciar. Todas sabemos, conocemos a un montón de gente que tiene actitudes difíciles, por decirlo de alguna manera, o que ha pasado situaciones en todos los ámbitos, no tiene que ver con el ámbito artístico, creo que en todos los trabajos sucede, pasa y es como antes hablábamos del humor, eran otros tiempos, la mujer tenía más miedo y tal vez su palabra no era tan tomada en serio, antes una mujer que denunciaba era imposible que la escucharan, hoy por suerte se está empezando a escuchar, pero falta muchísimo y yo creo que cuando se replantea la gente y por qué lo dice ahora, pero a ver, hay que estar en los zapatos de una persona que pasó un abuso, un caso de violencia para esa persona además es volver a revivir ese momento, es la vergüenza, encima es que te estigmaticen con algo que quizás no te creen, o sea, hay que entender también a la mujer que pasa por eso, así que yo no juzgo, yo creo que no hay mujer que pueda denunciar una cosa así si no lo vivió, a las mujeres cuando las escuchas hablar de estos casos se les nota cuando dicen la verdad, se les nota, y la verdad que nada, lo miro con mucho orgullo también. Julieta, bueno, estábamos hablando de todo lo que habías hecho y hace muy poquito también supiste ser panelista del programa de Moria durante un tiempo, creo que unos tres meses, ¿cuál es el motivo por el cual decidiste o cómo se vio que no estuvieras más y qué opinás de este reciente despido de Agustina Kampfer, otra de las chicas que estuvo en el panel y que declaró ser, digamos, despedida por la denuncia que realizó justamente a uno de los periodistas de ese canal? Sí, bueno, voy por partes, como diría Jack el estripador. A ver, a mí me encantó la experiencia con Moria, yo la pasé bomba, disfruté mucho, mi ida del programa tenía que ver con cuestiones de tiempo, yo este año me dediqué, armamos un workshop integral para artistas que de hecho lo traje a Montevideo el 24 de noviembre, es un seminario que estuvimos haciendo recorriendo toda la Argentina y también vinimos para acá y vamos a volver, entre otras cosas es uno de los motivos por los cuales viajé, pero bueno, en ese momento yo estaba con muchas horas en el canal, me iba al mediodía, yo tengo un nene de tres años, el más chiquito, el otro está en el cole, tiene ocho, pero el chiquito a la mañana era el único momento que lo veía, me iba al mediodía, volvía de noche y sinceramente no me daban más los tiempos, yo quería dedicarme un poco más a él y también a mis viajes y quiero ponerme a mi academia de modelos, entonces es como mucho lo que me demandaba y la verdad es que con todo el dolor de mi alma he decidido dar un paso al costado y la verdad es que se han armado un grupo divino y me fui de la mejor manera, bueno, de hecho Moria dio una despedida unas palabras muy lindas en el programa que se las agradezco infinitamente y fue un privilegio trabajar con ella que es una talentosa y una grande realmente y con respecto a Agustina, yo con Agus pegué muy buena onda, de hecho era mi compañerita de asiento, estaba al lado mío siempre y... ¿qué te puedo decir? Yo vi algunas situaciones ahí en el canal tensas entre ellos dos y... y nada, no me puedo poner de ningún lado, ellos sabrán por qué, son motivos externos, quizás políticos y que tienen que ver con otras cosas, pero bueno, la verdad es que no me gusta que haya quedado sin trabajo y no me gusta tampoco el enfrentamiento, por así decirlo, creo que las cosas se solucionan de otra manera. Y lamento mucho, la verdad, me enteré hace cinco minutos viniendo para acá. Bien, Julieta, la verdad... Así que ni siquiera pude hablar con Agus. Bueno, buenísimo, me alegro primero que estés acá en Montevideo, que te haya tocado el día que te está tocando. En punta. Perdón, en punta del este. ¡Ay, sí! Y bueno, lamento que sea por tan poco tiempo. Te agradezco mucho el móvil, Julieta. No, pero pienso volver, me van a tener pronto. Está bien, muchas gracias, Juli, por el móvil y te mando un beso gigante. Les mando un beso enorme, muchas gracias por todo, un beso gigante y muy feliz 2019, un gran año. Igualmente para ti, igualmente, un gran año para vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!